Hola mis queridos dinosaurios ¿Como estan? Soy Ruben Rez y estamos aqui en... Yometelash Y de modo intentamos pasar el tinder Pero con una manura Me cago en... Voy a ver otra vez Voy a ver... Voy a ver... Vamos a ver... Por eso... ¿OSCRE esto? ¡¿KA! Tranquilo, no es gimnasia No, pero no es gimnasia De la policía no va a ser espalda Ojo ¡No! ¡Ochenta y ocho por ciento! Otra vez ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! Obviamente no voy a hacer esta cancion porque esta cancion dijeron todos que tenia copyright, asi que bueno Sería cierto, tiene que estar todo lo posible, bueno Por lo menos que hayas en la gasa, que se dio presión No digo Ok, vamos a ver Yo no lo puedo dejar en mi depender Ok Ok, como el coro que no me dice Ok, ya ponen mis plantas de naranja Si va a poner naranja, ya ponen naranja de naranja de naranja Pero que este cara no hagan los Y no lo hagan Ok No lo pasé por fin Aunque ya me lo había pasado bueno Es que no me da creer Voy a intentarlo con la primera model A ver como nos sale Más vale que no nos sale como un idiota Porque quiero practicar más la de la última parte Porque la tercera monada es imposible No, 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 no Bueno, a lo mejor llegamos con otro nivel A lo mejor de los que tienen un save Ay, este nivel acabé de hacerlo yo No sé, es que le hizo perla un poco Hombre, un fin de dos wave Es que ya me lo había pasado Pero era imposible Voy a practicar a lo mejor la puerta del Final del wave Si de una wey Lo ha ganado de una wey Lo primero encima Otra wey By good luck Coins completos No Tenía que dejárme a morir Porque había dejado la No, la volví a fallar Dios mío Wey, que pa... Acabé de ver No, es que el instrumento me da... Me dieron la... Me dieron la... Seracoin Me cago en... No, la volví a fallar Me cago en... No, 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 no No, no, no No, no, no No No, no, no Vale Vamos a hacer mejor otro Vamos a intentar pasar un tema Pero bueno, voy a dar una pausa Creepy tube A ver, vamos a ver como nos sale Ahí está ¿Puedo? ¡No! Creepy tube ¡Ah! Vamos a ver, vamos a ver First race Ok Este me hace Nooo 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 La onda que le de Dios mío Esto es más imposible que Satan Voy al... Ok, vamos a chequearlo Más vale que no tenga copyright ¿Eh? 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 Ay miércoles no... Voy a hacer mucho spam a ver qué pasó Nooo Nooo Lo último que voy a hacer es esto O no sé si es el último o no sé Dios mío ¿Qué carajo? Qué carajo ¿Eh? No hay nadie, me engaña esta vez Un, dos, tres, dos, tres. Un, dos, tres, dos, tres. Y bueno, voy a dejar el video hasta aquí, mis queridos dinosaurios. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Chao.